Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con Dark Marcus en Dark Souls 3 y vamos a continuar. Habíamos llegado a esta hoguera y lo primero que vamos a hacer es ir al santuario del enlace del fuego porque vamos a ir... Vamos a ir avanzando en las historias de los personajes y creo que este ahora mismo... Este es un clercito justo y adecuado, solo se desarrolló un hábito de devolver a los hombres. Él comió tantos, que se lloró como un cabecón, luego se despejó a la lluvia. Así que se metieron en la Catedral del Deep y lo hicieron un señor de cintura, no por virtud, sino por poder. Así que es un señor, creo que. Pero aquí le pregunto... ¿Tenemos una gran oportunidad? Bueno, este es Hathbuck, el de Hathbuck. Vale, aquí nos ha hablado de la puerta aquella que había en... En una de las torres del muro de Lothric, que estaba cerrada, según bajábamos buscando a Greirath. Y bueno, ahí podremos acceder avanzando en la quest de otro de los personajes. Esto, como comentaba, es Hathbuck del desertor y vamos a ir hablando con él en diversos momentos y al final nos podremos enfrentar con él. Entonces pues vamos a irlo haciéndose su historia. Vale, ya no nos cuenta nada más. Y ese sitio que comenta, pues podremos acceder a él mediante otro de los... Otra de las quest de los personajes, que debería estar ya por aquí. Esto es... Aquí está. Este es Leonhard, el dedo anular. Y bueno, vamos a hablar con él primero. Orbe de ojo rojo roto. Vale, este objeto nos permite... Nos permite invadir a otros... A otros jugadores. ¿Otros mundos? Nosotros no lo vamos a usar porque, bueno, estamos haciendo la serie y no... Estoy jugando offline, no quiero... Evidentemente no voy a invadir a nadie, no quiero que nos invadan. Pillage embers, for briefly heighten strength. For your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers, for what else are... Vale. Pues este es... Con este personaje vamos a... A conseguir una llave que va a abrir esa... Esa torre que nos comentaba Harwood. Y bueno, pues ya la conseguiremos más adelante. Y si seguimos su quest... También... Llegará un momento que nos enfrentaremos a... A este personaje que es Leonhard, el dedo anular. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo las quests... Que nos vamos encontrando. No vamos a poder hacer todas en una única partida porque... Hay algunas quests que chocan. Es decir, si hago una de... Por ejemplo, la de Shiry choca... Con la de... Con la de Yuria de Londor. Entonces, si haces la de Yuria, no puedes hacer la de Sirris. Con lo cual, todas en una misma partida. No se pueden hacer. Pero bueno, vamos a ir haciendo... Las que podamos. Vamos a seguir también... Con la de Greirat. Vamos a hablar con él porque... En el capítulo anterior encontramos a Loretta. Que... Que bueno, que estaba muerta. Entonces, pues nada, vamos a... Hablar con él para... 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 Contárselo. Oh, hello, estás de vuelta. Y en una pieza. Bueno... Ahora es el momento de hacer mi parte, ¿no? Vale, vamos a darle el hueso de Loretta. Vale, vamos a hablar con él. Vale, no nos cuenta nada más. Bueno, creo que no nos vamos a comprar nada, Greirat. Vale, vamos a hablar otra vez con él. Vale, vamos a hablar otra vez con él. No sé si es ahora o más adelante, pero... No sé si es ahora o más adelante, pero... Creo que debería pedirnos ir a... A robar. Porque he dicho, si os habéis fijado, que de qué sirve un ladrón si no hay... No tiene dónde ir a robar. Entonces, no sé, a lo mejor me descanso en la hoguera y volvemos. Este es Joel de Londor. Entonces lo encontramos cuando llegamos al... Al asentamiento no muertos. Y este personaje... Seguir la muerte de este personaje... Pues sirve para conseguir el final del Señor Oscuro. ¡Oh, nuestro campeón de Asha, bienvenido a casa! Este pilgrim, con una morta en la muerte... No se merece ver a este fuego divino. Y nunca hubiera, si no hubiera me llevado a tu servicio. Vale, vamos a hablar con él. Como he dicho... Yo de la vez era un guerrero. Alas, la magia de Londor... Es un grado de los hermosos de Vindheim. Pero puedo enseñarte lo que sé. Así que... Tal vez más importante... Creo que puedo ayudarles a la tuya verdadera fuerza. Nosos Pilgrim de Londor... Nosotros de Londor... Nosotros somos conscientes... Que los que nombraron por el signo... Los que tienen algo... Muy especial. Hacer señas... Hacer señas... Vale, nos dice que nos puede enseñar a extraer la fuerza verdadera. Realmente, extraer la fuerza verdadera lo que va a hacer es... Que podamos subir de nivel. Y luego habla de la señal oscura. La señal oscura... Esta de momento es necesaria para eso... El final del señor oscuro. Y para ello... Pues... Tenemos que extraer la fuerza verdadera de Joel. Entonces... Vamos a empezar, sí. Ahí va. Me he cortado el... El comentario. A ver... Vale. Pues vamos a subir la fuerza... Porque quería equiparme la... La... La espada esta... La Claymore... Entonces vamos a subir la fuerza... Vale... Eh... Esto vamos a poderlo hacer cinco veces... Lo que pasa es que para ello tenemos que morir... Y por cada vez que lo hagamos... Vamos a tener una marca oscura más. Vale... Entonces tenemos que extraer la fuerza verdadera de Joel cinco veces... Para conseguir cinco... Marcas oscuras... Y luego... Consiguiendo... No sé si otras cuatro más... Se consigue el final del señor oscuro. Nosotros en esta serie no vamos a hacer ese final... Vamos a hacer otro. Pero bueno... De momento nos viene bien porque... Nos permite subir de nivel... No recuerdo cuánto necesitaba la Claymore... Dieciséis de fuerza... Tenemos quince... Vamos a ver si subimos otro nivelito... Con la Guardiana de Fuego... Dieciséis... Y con cuatro mil subimos otro nivel... A ver qué consumibles tenemos por aquí... Bueno... Este es el alma de Bord... Del Valle Bordeal... Que conseguimos matando al... Al boss Bord del Valle Bordeal... Que esto nos sirve... También para conseguir armas y hechizos... O milagros únicos... De momento lo vamos a guardar ahí... Vamos a usar esta... Ochocientos... Necesitamos cuatro mil... Pues no sé si vamos a llegar... Nos pasó lo mismo en el capítulo anterior... En un capítulo anterior... Tres mil... Eran casi cuatro mil... Bueno... Nos faltan cuatrocientos... Lo mismo si llegamos... Estos no sé si daban doscientos... Estos dan doscientos... Creo que vamos a necesitar dos más... O sea que los usamos todos... Vale... ¿Ves? Aquí tenemos... Una señal oscura... O se indicaba en otro sitio... No sé... Quizás fuese allí... Aquí no lo veo... Lo de las... Las marcas oscuras... Bueno... Pues con esto... Podemos subir otro nivel... Yo no sé si ir subiendo ya... La fe... Para ver si podemos ir equipando... Algún talismán... Para tener... Milagros de apoyo... Que comentamos que íbamos a ir a milagros... Venga... Vamos a subir la... Fe... Porque... Ya... Ya tenemos... Eran dieciséis... Para la espada, ¿no? Dieciséis... Efectivamente... Ey... Me la he desequipado... Esta me gusta mucho... Porque... El golpe fuerte... Es una estocada... Hacia adelante... Vale... Entonces... Vamos a subir... Vamos a subir la fe... Y... Vamos a... Lo que pasa es... Que... Digo... Vamos a ver... Si subimos de nivel... El arma... Pero lo mismo... Tenemos que haberlo hecho antes... Porque no vamos a tener... Almas suficientes... Efectivamente... Necesitamos... 530 almas... Podríamos vender algo... Vale... Creo que vamos a ver... Si vendemos algo... Vale... Subimos otro... Frasco de estos... Para tener más vida... Y vamos a ver... Si vendemos algún objeto... A ver... No nos juntará nada más... ¿No? Que cordial intrusion... Lay at the path... To embers... And so thou art in need... Of a soapstone... Ashen one... Then thy pockets... All will flow... With souls... To trap... Vale... Bueno... Vamos a ver... Si vendemos algún objeto... Pues mira... Espadas largas... Que tenemos... Un montón de ellas... Nos vamos a quedar... Con una... Por si acaso... O bueno... No... Si no lo vamos a usar... Es que necesitábamos... 500... Y pico... Venga... La daga... No la vamos a usar... Yo creo... Y la rompemalla... La rompemalla... Tampoco... No sé si vamos a tener... Ya suficiente... Tenemos una ballesta... Pero creo que la ballesta... Me la voy a guardar de momento... Esto es lo que decía... Para poder utilizar... Hacer milagros... Pero necesita 14... Entonces tendremos que irlo subiendo... Vale... Tenemos aquí escudos... Yo creo que vamos a... Vender uno de estos... Este por ejemplo... O este... O este... Venga este... Bueno... La verdad que también... Podríamos vender esto... Equipaciones... Bueno... Esto no vamos a venderlo... Lo que podíamos ver... Lo que podíamos ver... Es si alguna de estas equipaciones... Nos protege más... Que la que llevamos... Vamos de momento... A mejorar la Claymore... Ahora sí tenemos almas... Claymore más uno... Genial... Y vamos a ver... Aquí solo tenemos el yelmo... Acabamos de vender el otro... El otro set de cabeza que teníamos... Mira... Esta es mejor... Lo que pasa es que... Nos pasamos bastante de peso... Y esta no nos interesa... Aquí tampoco... Y estas tampoco nos interesa... Nos interesaría esta... Pero... Uf... Se sube mucho de peso... Perdón... Esta... Estas son... La que llevamos 10 con 6... 15 nada menos... Pues nada... De momento no podemos equiparla... Vale... Vale... Pues nada... Hecho esto... No tenemos nada más que hacer por aquí... Así que... Bueno... Espérate un segundito... Voy a... Lo que dije antes... Cuando hablamos con Greyrat... Voy a descansar... Y vamos a volver... Un momento... A ver si nos pide ir al asentamiento no muertos... A... A buscar más... Más objetos para el inventario... Oh... Hello... And in one piece... You can keep the ring... As... No... Pues nada... Será... Será más adelante entonces... Pues nada... Ahora sí... Vámonos... No hemos conseguido ningún... Fragmento de hueso de ceniza... Viajamos al fondo del risco... Y nada... Vamos a continuar... Vamos a matar a este... Creo... Vale... Genial... Vale... Aquí ya cogimos el otro día el objeto... Yo creo que vamos a irnos directamente... Hacia este otro lado... Vale... Alguien ha muerto... Vale... Ahí abajo podemos saltar... O ir por aquí... Vamos... A explorar esta parte de arriba... Eh... Hay un objeto ahí... Un segundito... Una partizana... Vale... Seguimos por aquí... Vale... Aquí hay... Un par de enemigos... Ahí va... Se tira bombas... Vale... Vale... Pues le estamos ya empezando... A sacar partido... A nuestra fiel Claymore... Con la estocada... Vale... Aquí tenemos un personaje... Encerrado... Vamos a hablar con él... Ah... Unkindled... ¿Estamos? Bienvenido a mi abode... Soy Cornix... Un viejo pyromancer... Un rojo en su caja... Como ves... Ahora... Pero... Aquí estamos... Un encuentro... Para los años... He... 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 Pedir que te enseñe... Pyromancia... ¡Sí! Vamos a... A pedírselo... He... 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 Vale... Pues... He... Prender alguna pirumancia, porque las pirumancias, como su nombre indica, son de fuego y hay enemigos a los que nos enfrentaremos que nos vendrá muy bien meterle el daño de fuego. Pues mirad, ese es el puente que vimos desde la casa, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer, porque claro, aquí podemos o bien saltar, saltar por este lado, hacia esas escaleras. Claro, si saltamos por ahí, vale, aparecemos aquí abajo, ah, vale, efectivamente, pues vamos a saltar por allí, también podemos saltar directamente por aquí, o no, sí, también se puede saltar por aquí. No sé si saltar por aquí, creo que voy a ir por el otro lado, mejor. Ah, mirad, aquí tenemos un enemigo, le podemos saltar encima. Joder, pues me ha pillado. Hostia, que no lo interrumpo, tío. Venga, muerto. Vale, es que ahora tenemos un camino para allá. Y otro hacia ahí, creo que vamos a explorar antes aquella zona. Cuidado. No te caigas al matar a estos. Vale. Ahí no sé si se puede saltar. Bueno, el caso es que creo que primero vamos a ir hacia arriba. Oye, estoy rodando, espérate, que ruedo, ruedo lento y va a ser por la espada. Ah, es que llevamos 78,4. 78,4%. Claro, es que el hacha pesa... ¿Dónde está el peso del hacha? Que no lo veo. El hacha pesa 4. Y la claymour pesa 9. Joder, es que tenemos que subir entonces... Tenemos que subir vigor para poder llevar armas más pesadas. Pues vamos a seguir con el hacha, porque es que... Claro, no me había dado yo cuenta, pero rodábamos mal. Vamos a seguir con el hacha entonces de momento. Y nuestro objetivo será subirle el vigor entonces. Bueno, vamos a matar a este. Anillo de agarre de fuego. Aumenta el ataque de fuego, pero reduce la absorción de daño. Bueno, de momento no lo vamos a equipar. Vale, pues nada, este es el puente. ¡Hostia! ¡Cuidado! Joder, este cuánta vida tiene, ¿no? Vale, he venido a matar a este, porque a veces suelta la flamígera. Que también es un arma que está muy guapa. Vale, pues hecho esto, vamos a seguir... Espérate, no podemos seguir por aquí. Ah, pensaba que... Pensaba que ahora seguíamos y dábamos a aquella zona de allí. Pero no es así. Bueno, por esa parte la vamos a dejar para más adelante. Entonces vamos a ir por aquí, por la casa. Aprovechando que hemos matado a estos dos. ¡Para cGO! ¡Para cado! ¡Para cego! ¡Bara cego! ¡Bara cero! ¡Bara cego! ¡Sena! ¡Bara cego! ¡Feliz! ¡Sena! Vale, muertos. Y nos vamos a ir hacia aquel lado que nos quedó por explorar. Vale. Vamos por abajo porque por aquí arriba están todos los enemigos. Vale, aquí tenemos a otro. Este no lo había visto. Lo había visto a este. Vale. Pues vamos por aquí abajo, ¿no? Fragmento de titanita. O entramos antes por aquí. A ver. Vale, esta es la plaza del otro día. Bueno, plaza por llamarla de alguna forma. Entonces, toda esa parte ya la exploramos. No sé si es por arriba o por abajo. Vamos por aquí. Vale, aquí no hay nada. Abrimos aquí. Vale, aquí hay un agujero en el suelo. Joder. Digo, me sonaba que por aquí había alguno de estos. Es que aquí va a haber varios de estos, pero no sé cuáles son. Bueno, vamos a coger este objeto. ¿Cuál es el que tiene el objeto? ¿Cuál es el que tiene el objeto? Vale, genial. Cogemos esto. Vale. Vale, aquí no hay nada. Esta puerta no se abre por este lado. Pero se puede acceder desde aquí. Vale, genial. Aquí no hay nadie. Guerrero de la luz solar. Beber sopa de estos. Vale, nos llena la vida. Genial. Y nada más. Abrimos la puerta. Ah, mira. Yo creo que ese es enemigo. Y estos no. Efectivamente, lo podemos fijar. Por cierto, este arma no se podía buffar. ¿Cómo era? Ah, vale. Así era. Hostia, cuidado. Hostia, que me mata, tío. Vale, genial. Muerto. Eso. Ah, esto es un enemigo. Pues aprovechando que está de espaldas. Pensaba que había más jaulas de estas por aquí. Este no es. Este no es. Esta tampoco. Ah, sí. Esta sí. Pensaba que está, ¿no? Hostia. ¿Qué me ha tirado? Dale. Vale. Y esta también es. Cuidado. Vale. Vale. Muerto. Oye, la parte esa que había por fuera de la casa. Pensaba que se podía acceder desde aquí, pero es por otro lado. A ver. Por aquí arriba no hay nada más. Oye, ¿aquí arriba? Ah, no se puede entrar. Vamos a recordar que aquí saltaban desde... Desde arriba. Ah, no, me estoy liando, vale. Desde aquí saltas, pero aquí donde das... Ah, esta es la parte de arriba. Y por ahí es por donde acabamos de pasar. Vale, pues entonces ya está explorado esto. Tenemos que seguir por aquí. Una calle que baja. Vale, aquí un objeto. Y nada más, ¿no? Hay un objeto. No sé si habrá que saltar por aquí para cogerlo. Vamos a avanzar un poco más de momento y luego ya vemos. Si tenemos que venir aquí o podemos cogerlo de alguna otra forma. A ver que este nos ha visto. Vamos a tomarnos un Estus. ¡Ahí va! Nos están disparando ya desde allí al fondo. Vale. ¿Quién es? A ver, a la... La monja aquella que hay allá arriba. Vale. ¿Es que no va a dejar de tirar mierda de esa? Me imagino que no. Cuidado. Es que yo creo que ahí... Me parece que hay una emboscada, creo recordar. Pero bueno. Cuidado. Vale, muertos. Recordaba bien. Claro, te está tirando la otra mierda esa para que te entres aquí. Y entras aquí y te masacran. ¡Ahí va! ¿Dónde está? A ver, ¿y por aquí dónde vamos? Ah, vale. Por ahí se salta ahí, pero espérate un segundo. Ah, vale. Ya me he situado. Digo, me he despistado un poco. Pero ya me he situado. Vamos por aquí. Ahí va. ¡Hostia! Baja aquí. ¡Hostia! Baja aquí, pero no me ves. No, si me mata esta aquí. Madre mía, esta me lo está liando, pero bien. ¡Hostia! ¡Hostia! Me mató. Bueno, aquí estamos. Ya liados contra esta. No, 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 muévete, muévete, muévete. No, salte de aquí. Venga, muere ya. Venga ya, joder. Vale, muerta. No sé por dónde están mis almas. Ah, aquí están. Vale. Podemos saber que por aquí... Vimos un objeto viniendo, que quizás sea aquí, efectivamente. Ojito, que aquí la caída es imponente. Vale, un fragmento de titanita. Vale, no sé si nos queda algo. Esta era la... La sala está de la emboscada. Por aquí... Por aquí no hay nada. Arriba queda un objeto. Vamos a subir a por él. Vale. Vale. Y seguimos para abajo. Hay una casa aquí. A ver, por este tejado. Ah, mira lo que hay ahí. Hay un objeto y abajo un dragón de estos. Vale, primero vamos a ir por aquí. Por dentro de la casa. A ver, un segundito. Vamos a bufar el arma. Pensaba que aquí hay enemigos. Parece que no. Vale, aquí no hay nada. Vale, hay un enemigo. Allí hay una hoguera. Creo que antes vamos a ir a coger esos objetos. Lo que pasa es que para saltar ahí... Espera, ¿se puede saltar ahí? Y eso no sé dónde da. Pero quería saltar allí a por aquel objeto. Ah, no he llegado. Vale, aquí saltamos aquí. Bueno, no he llegado ni siquiera, he saltado. Ahí, ¿dónde estaba el dragón este? Creo que estaba aquí abajo. Se nos ha ido, ¿no? Entonces. Sí, se nos ha debido ir. La hoguera está ahí. La hoguera está ahí. Me gustaría coger ese objeto. Este se ha quedado ahí... Por algún motivo. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si conseguimos saltar. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver. Vale, ahora sí, genial. Cogemos el objeto. Vale. Llegamos aquí. Cuidado. Recupera. Joder. Cuidado. Pero dale a él. Venga, muerto. Basura. Y vamos a la hoguera. Vale. Y a ver. Vamos a ver esta puerta. Desde este lado no se puede abrir. Efectivamente. Me acordaba yo de que no se podía abrir por este lado. Y bueno, pues hemos llegado aquí a esta hoguera. Pues lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es descansar. Y una vez hecho esto, pues vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso, un dislike si no os gustó cualquier cuestión. Me comentáis. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo episodio.